¡Hola amigos! Gracias por acompañarme en un nuevo video. El día de hoy vamos a estar preparando besitos de coco, una receta súper tradicional, pero aparte muy muy deliciosa. Así que no perdamos tiempo y vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a necesitar son papelón o panela, coco rallado, puede ser del supermercado, ya viene en bolsitas, harina todo uso, clavos de olor, dos ramitas de canela, polvo de hornear y bicarbonato. Las cantidades van a estar en la descripción. Lo primero que vamos a hacer es colocar en una ollita pequeña o hervidor de leche 100 mililitros de agua aproximadamente, incluso un poco menos, y los trocitos de papelón. Adicionalmente vamos a colocar los 10 clavitos de olor y también las dos ramas de canela. Vamos a dejar que esto vaya diluyéndose y vamos de vez en cuando a removerlo con una paleta de madera o cuchara de madera. La idea es que el papelón o la panela se disuelva por completo y no quede ningún tipo de grumo. Y también lo ideal es no colocarle demasiada agua para que quede como un melado y no quede tan aguado. Pasados unos minutos ya está completamente listo, ya no queda ningún tipo de grumo, así que vamos a pasar a colar los clavitos de olor y la canela. Una vez que lo hemos colado todo, vamos a reservarlo por al menos unos 30 minutos para que no esté tan caliente como ahora. Así que vamos a esperar para poder continuar con la receta. Pasados los 30 minutos, como les comentaba, ya está listo para utilizarse, así que vamos a ir integrando los ingredientes. Primero que nada, estoy agregando a la harina el polvo de hornear y el bicarbonato. Si no han cernido la harina todavía, pues este es el momento perfecto para hacerlo e ir integrando en varios pasos la harina al papelón. Vamos a dividirlo en varias partes para obtener un mejor resultado, más homogéneo. Mientras vamos removiendo esto, les recuerdo que esta receta, bueno, aparte de ser bastante tradicional, la pensé para que la puedan regalar ahora que se acerca San Valentín. Así que al final del video, pues les voy a dar una pequeña idea para que lo puedan presentar. Una vez que notamos que ya se integró, vamos a agregar la primera parte de lo que sería el coco rallado. Les recuerdo que es mucho mejor hacerlo en tandas que hacerlo todo de una vez, porque se puede poner como demasiado denso y no nos va a quedar bien. Vamos a repetir el mismo procedimiento hasta culminar con lo que tenemos de harina y lo que tenemos de coco rallado. Siempre recuerden cernir la harina antes de colocarla, aunque el empaque diga lo contrario. De esta forma nos aseguramos de evitar cualquier tipo de grumo en la mezcla final. Si les da curiosidad el origen de este postre, bueno, lo que les puedo decir es que en Venezuela se vende muchísimo en las zonas costeras. Sobre todo en lo que es el estado Sucre, Miranda, el estado Aragua, entre otros. Y se puede ver la venta de estos deliciosos dulces en la calle. Así que si tienen la oportunidad, no dejen de probarlos. Aunque obviamente la idea es que lo preparen ustedes y tengan esta receta cada vez que les provoque. A medida que van terminando y que ya le están agregando la totalidad de la harina y el coco, van a ver que se va a poner como un poquito más difícil de manejar. Pero bueno, es completamente normal. Así que no le vayan a agregar ningún tipo de líquido ni nada por el estilo. Simplemente síganlo manejando, aunque se vuelva, como les digo, un poquito más complicado. Te interrumpo rápidamente para decirte que te suscribas si no te has suscrito todavía para que no te pierdas de ninguna receta. Bien, ahora vamos a utilizar una bandeja que esté engrasada y enharinada. Y con la ayuda, puede ser de dos cucharillas, vamos a ir colocando la formita redonda del oesito de coco. Como verán, aquí comencé solamente con una cucharilla y la mano, pero no me fue muy bien. Así que cambié de técnica y salió mucho más rápido, mucho mejor. Si de repente tienen de esta herramienta que es para servir helado, inclusive se les puede hacer mucho más fácil. Pueden utilizar la creatividad o también tienen otra opción, que es colocarlo a lo largo de toda la bandeja como si fuese una torta y luego lo van a cortar apenas lo saquen del horno. Ya que esta es la forma tradicional en que se vende, como les decía antes, en las costas venezolanas. Y queda un cuadrado mucho más grande. Traten todo lo posible de respetar el espacio entre una galleta y la otra, ya que estas van a crecer dentro del horno, porque recuerden que le estamos colocando polvo a hornear. Y a pesar de que se ven pequeñas, ahora van a crecer muchísimo más. También con el horneado, el color va a ser mucho más ojo. Mientras vamos haciendo esto, vamos a ir precalentando el horno por unos 5 a 10 minutos a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. En mi caso, con esta cantidad de mezcla, pude obtener 10 galletas, aproximadamente todas del mismo tamaño. Si quieren obtener más cantidad, pueden simplemente duplicar todos los ingredientes. Bueno, listo, ya podemos llevarlas al horno por unos 12 minutos aproximadamente para evitar que se nos quemen. Si quieren utilizar estas galletas deliciosas como un regalo este 14 de febrero, pues no se limiten a prepararlas, sino también buscar una forma de presentarlas de lo mejor posible. En este caso estoy utilizando una caja que es justamente para, digamos, hacer delivery o para colocar comida. Pueden también utilizar un frasco de vidrio. Las pueden colocar en una cajita más pequeña con una lámina de acetato. Así se puede ver el interior y el contenido. De verdad que el cielo es el límite para lo que sería la presentación, para la creatividad. Le pueden colocar un mensaje a la persona que más quieran. Así que pueden crear lo que ustedes deseen. Lo más más importante es que las hagan con muchísimo cariño. Y bueno, hemos llegado al final del video. Espero que les haya encantado. Como siempre los invito a dejarme en los comentarios o en mi Instagram o Facebook qué les pareció. Espero que les haya gustado muchísimo estos besitos de coco. Nos vemos en un próximo video.